Sí, me pasaron la lista de sus intereses, donde escribieron qué les interesaba ver, por qué les interesaba la práctica. Muy interesante, muy interesante que algunos ya tienen más dominio del tema, otros tienen simplemente curiosidad, les llamó la atención el título de la práctica. Eso está muy bien, esta práctica es bastante introductoria, esta práctica trata de entender de qué es esta tecnología, cómo funciona, cómo se puede utilizar sus limitantes, sus posibilidades, sin clavarnos tanto en muchos. Si va a haber tecnicismos, sí hay cosas como importante, porque también es importante para que ustedes después puedan buscar esa información correctamente. Entonces sí hay elementos que se van a ver, pero en sí una recomendación que les hago es, si voy a dar mucha información, no intenten como igual escribirlo todo o memorizarlo todo. Por eso mismo la plática se está grabando, para que después la puedan repasar, ponerle pausa donde ustedes quieran y así de esta manera ustedes pueden con toda la calma buscar la información. Entonces ahorita ustedes escuchen, si algo no lo entienden no se preocupen, lo voy a repetir, voy a decir la misma información varias veces, vamos a ver los mismos componentes muchas veces. Entonces si hay algo que sienten que se les escapó, seguramente voy a volverlo a decidir posteriormente. Va a haber algunos momentos para pausas, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, yo hacer alguna aclaración. Entonces también van a ver esos momentos para que podamos ir a hacer como una pausa y ver que todos estemos entendidos. Perfecto, esos son creo que las cosas más importantes. Vamos a ver varios tipos de proyectos. Voy a intentar no tardarme tanto en ninguno de ellos. Hay algunos que llevan un video que igual está bueno verlos, entonces igual esos son los que vamos a darles un poco más de tiempo. Para ir como, estas pequeñas pausas visuales van a ayudar a respirar. Porque luego sí se puede poner un poco, pues sí, por cierto. Bueno, ¿hay alguien que quiera dar algún comentario, algún saludo, alguna plática o algo que quiera compartir con el resto? Ok, están conectando más. Me da mucho gusto que ha ido creciendo mucho Latinoamérica. Cada vez somos más. Está muy increíble eso poder compartirnos. Gracias, qué bueno que les guste mi fondo de pantalla. Perfecto, algo que también me gusta mucho es que esta plática es en español. Y sí, está muy rico eso. Está muy rico. ¿De repente escuchan un ruido? Estoy en un taller. En mi taller, en mi taller, entonces de repente igual hay un ruido que otro. Bueno, ignórenlo. Yo ya les pedí a todos que estuvieran un poco más callados. Bien, pues igual me gustaría ya empezar para no alargarnos después tanto. Si es una plática que tal vez pudiera ser que vuelve más de una hora, entonces mejor de una vez ya. Le damos para bien para tener más tiempo de preguntas, de conversar. Bueno, pues vamos a darle. Si ya lo tienen en la pregunta igual me pueden interrumpir. No sé si voy a poder estar viendo los comentarios. Voy a intentar estarlos viendo. Voy a compartir en pantalla. Ya, creo que ahí estamos. Qué bueno. Bueno, ok. Pequeño. Pequeño. No sé si la podemos estar aquí. Ahora no tenemos el PowerPoint. Ok. Pues comenzaremos. Comenzamos. A ver, alguien dígame si están viendo mi pantalla. ¿Listos para comenzar? Perfecto, Zoe. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces comenzamos. Hoy vamos a ver qué son las células de combustible microbianas. Y vamos a ver ejemplos en la industria, diseño, arte y academia. En la grega academia porque, pues bueno, para ayudarnos a investigar. Perfecto. Me quiero presentar con ustedes. Yo soy Tony Gutiérrez Rangel. Soy originario de la Huasteca, México. Soy, estudié diseño industrial y, bueno, me considero un biodiseñador, artista e investigador. Mis líneas de investigación. Células de combustible microbianas, que hoy vamos a ver. Humidificadores pasivos. Ahorita vemos un ejemplo. Impresión 3D con arcilla. EUCA, este es el logo, es mi iniciativa con la que desarrollo múltiples proyectos que exploran como el biodiseño y bioarte como herramienta contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esas son como, digamos, mis motivaciones. E intento hacerlo mediante estas tecnologías o estrategias. Mucho gusto. Les voy a enseñar algunos ejemplos de mi trabajo y luego ya aterrizamos en las celdas. Ejemplo, esta es una mesa flora. Le hice en el, ya hace un ratito. Nunca, es un prototipo, no la vendo. Creo que me gustaría hacer una versión que si lo hiciera. Aquí estoy y en general es parte para que ustedes puedan ver cómo me gusta incluir los seres vivos en mis productos. No busco buscar como cualquier oportunidad donde haya un espacio para ahí meterle plantas, ahí meterle vida. Le hemos quitado tanto a la naturaleza que creo que si tenemos oportunidades de irle metiendo donde sea, es bueno. Esto es los Z de cantera con la Z. Y es para hacer como un muro verde con piedra de cantera. Y se le agregó una maceta para poder hacer como un muro verde un poco más, relativamente económico. De nuevo, como buscando, si ya esto se hace solo con piedra, pues por qué no también una maceta ahí. También esos hilos que están a la venta son unos maceteros. Es como igual mi primer producto ya en línea industrial, semi-industrial. También buscando, explorando cómo, si la vida necesita un lugar donde estar, pues entonces, igual diseñar estos lugares también es como igual, es importante. Creo que es valioso. Esto se llama piedra 9, es una línea de investigación. Es un humidificador pasivo. Esto es una piedra que se moja y poco a poco va liberando el agua. Aquí tenemos este video. Aquí se ve cómo el agua entró por aquí y cómo se fue extendiendo a través de la piedra. Como una esponja la va absorbiendo y así como una toalla mojada que cuelga, eventualmente se va secando. Los hoyos son para aumentar esa evaporación, esa eficiencia. Esto es una continuación, una evolución. Se llama piedra nube inédito. Es más grande, ya tiene su propio tanque. También se puede agregar agua y busca también albergar más vida. La continuación de este, la evolución es ahora en impresión 3D. Estoy buscando para economizar, para que sea más económico todos tener uno y que haya más. También aumentar la escala. Estoy buscando hacerlos en el sillá. Y bueno, aterrizamos con MOSVY. Este, pues aquí ya estamos viendo las celdas de combustible. Aquí tenemos 7 celdas, las cuales hacen funcionar este termohigrometro. Este aparato mide la humedad y también la temperatura, también te da la hora. Entonces bueno, la energía eléctrica con la que funciona esto proviene de estas plantas. MOSVY es un sistema fotovioelectroquímico simbiótico doméstico. Genera un espacio propicio, o sea aquí, se llama un biotopo, para el desarrollo del musgo y obtiene energía eléctrica de las bacterias que viven en sus raíces. Con esta energía hace funcionar un termohigrometro. MOSVY es un producto de biodiseño simbiótico por el tipo de relación que tendrá con su usuario. Cuando uno cuida a MOSVY, este vive y te regresa a cambio de información sobre la calidad del aire en el que se encuentra. Esta información le sirve al usuario para cuidar a MOSVY y a sí mismos. Ambos en beneficio de esta relación simbiótica motorista. La electricidad se genera dentro de las celdas. Tienen forma de maceta, pero tienen una configuración interna que genera dos cámaras, una nódica y una catódica. Las bacterias que crecen en las raíces del musgo son biocatalizadores, que al separar las moléculas orgánicas proporcionadas por el musgo liberan electrones. Entonces, aquí tenemos estas dos celdas, que sí parecen macetas, pero hay más elementos que hacen poder obtener la electricidad. Aquí tenemos los componentes principales. Vamos a empezar a verlos ahorita. Siempre vamos a tener un contenedor, por ejemplo. Vamos a tener en este tipo de celdas un organismo vivo, una planta, que es la cual la que genera energía. Vamos a tener... Esto es fibra de carbono, vamos a verlo muchísimo en la presentación. También tenemos tornillería de acero inoxidable y tenemos una membrana. Una membrana ayuda a separar las dos cámaras. Los demás elementos a veces vienen y van, se pueden variar dependiendo de cada diseño de celda. Esto es tesontle, lo utilizo como un sustrato que puede mantener bien la humedad, porque el musgo necesita tener una humedad constante. Bueno, yo para llegar a este diseño pasé por cuatro generaciones. Hoy vamos a ver, hoy les voy a enseñar a hacer esta, la primera, para que ustedes también puedan hacerla en su casa. No es complicado. Y bueno, de esta manera uno digamos que se cuelga de la energía que produce el producto. Bueno, estos dos en conjunto forman un sistema de monitoreo y acondicionamiento del aire, pero es uno bastante alternativo, ya que en general este producto no utiliza electricidad y este produce su propia electricidad. Ambas están hechos en cantera, son con procesos bastante artesanal y de esta manera yo estoy buscando, aparte de un diálogo que lo expresa en su estética, estoy, busco productos que no se descompongan. Estoy buscando hacer un producto que te dure 20, 100 años en vez de un aparato que podamos decir que sea chino o que no lo sea electrónico. Es muy fácil que un componente se descompone y ya, nada sirve. Yo estoy buscando otra forma de hacer las cosas. Y bueno, entonces con esto ya vieron un poco como que me gusta hacer lo que hago y como fue que me clavé en este tema de las celdas. Y ahora vamos a empezar a ver. Una introducción a esta tecnología. Entonces recuerden, voy a repetir varias veces las mismas cosas. Si por algo al principio no la agarran, van a ver que lo voy a repetir después. Vamos a empezar con algo sencillo, que es una pila AA. Todos ubican estas pilas. Bueno, estas pilas AA son celdas electroquímicas. Entonces ya, tenemos una celda, es una unidad electroquímica. ¿Qué son? Son dispositivos capaces de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Normalmente en una pila vamos a tener dos polos, que van a ser nuestros electrodos. Y, ok, entonces ahí vamos bien, estas las conocemos. Ahora, ¿cuál es? Una celda de combustible también es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Pero esta está diseñada para permitir un abastecimiento continuo de los reactivos. Significa que mientras aquí tenemos un combustible limitado, que es con los propios elementos, la propia materia química que está dentro de esta celda, esto está hecho para permitir un continuo abastecimiento. Utilizando una analogía, esto sería como una vela, ¿sabes? Una vez que se quema la vela, se terminó la vela, no hay más energía de dónde que obtener. Mientras que un acero de combustible es más como un quinque. Mientras tú le agregues más combustible, el quinque va a seguir funcionando. Entonces más o menos una... También pueden verlo como igual un motor de gasolina podría ser. El motor, esto será un motor. Mientras tú le agregues combustible, el motor va a seguir produciendo energía. Bueno, algunas que son bastante... Se escuchan mucho ahorita las celas de combustible de hidrógeno. Estas son... Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí vamos a ver que, por ejemplo, aquí esta es una celda. Entra el hidrógeno, es un flujo continuo, y tiene dónde salir. Entra y sale. Cuando entra, reacciona con un catalizador. Y aquí sucede que, digamos que los electrones del átomo no puede pasar. O sea, puede pasar el átomo, el protón, pero no pasa el electrón. Entonces el electrón va a tomar otro camino, que aquí es donde obtenemos electricidad. Entonces, cuando llegan aquí, de nuevo, cuando se reducen en esta cámara, bueno, aquí eventualmente salen. Lo que aquí va a entrar es oxígeno, y aquí va a salir agua. Y esto está en constante flujo de ambos lados. Y de esta manera, digamos que ese es el motor. Está produciendo electricidad a partir de estos componentes hidrógeno y oxígeno. Bueno, estos están muy, seguro los han escuchado más, porque estos están utilizando para hacer carros eléctricos. Reemplazar la gasolina por hidrógeno va a alimentar unas celdas de combustible, las cuales van a producir la electricidad para hacer funcionar un motor. Entonces, normalmente cuando ustedes escuchan más de la noticia de celdas de combustible, están refiriendo a estas. Bueno, ¿y cuáles son las microbianas? También, dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, que está diseñada para permitir un abastecimiento continuo de reactivos, solo que ahora le agregamos que funciona con combustibles orgánicos y microorganismos. Vamos a ver cuatro tipos de celdas de combustible microbianas. La primera vamos a ver que son agua con nutrientes. Vamos a tener las bases lodo. Vamos a tener las bases planta. Y vamos a tener las fotoceldas. Vamos a ver las diferencias entre cada una de estas. Y al final, cuando veamos los ejemplos, vamos a estar identificando cuál es cuál, ¿no? Cuál es tu tipo de celda que utiliza cada proyecto. Las células de combustible microbianas, con agua con nutrientes, van a estar muy relacionadas con agua con muchos nutrientes, con mucha materia orgánica, que es el aquí el combustible. Se utilizan con el objetivo de limpiar el agua al tiempo que se obtiene la electricidad. Los microorganismos se alimentan de los componentes orgánicos del agua, por lo que después de su acción, el agua termina más limpia. La energía proviene de la materia orgánica que es transportada por el agua. Y miren que estas celdas van a estar funcionando con un combustible. El combustible va a ser materia orgánica. La materia orgánica, por ejemplo, normalmente de estas aguas, pues vienen a ser todos residuos de los humanos, ¿no? Entonces, ese es el combustible, que son los microbios los que van a consumir, van a comer. Y después de, cuando estén comiendo, cuando estén generando este metabolismo, entonces es cuando liberan electrones. Si nos damos este ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, utilizando esta primera referencia de hidrógeno, aquí va a entrar el agua con nutrientes, del catalizador van a ser los microbios. Los microbios es lo que van a hacer que se libere la electricidad. Y entonces va a pasar acá. Entonces, como los microbios están consumiendo, el agua termina más limpia, porque el agua, de tener compuestos más complejos, termina más simples o hasta lo desaparecen. Y entonces terminamos con agua mucho más limpia. Entonces, cuando veamos celdas de combustible y microbianas que utilizan agua con nutrientes, normalmente van a ser de este tipo. Van a ser con aguas sucias, aguas estancadas, va a ser como este tipo de celdas. Tenemos las bases lodo. Las bases lodo también obtienen energía eléctrica a partir de reacciones químicas, como todas, pero estas no suelen estar diseñadas para permitir un abastecimiento continuo de los reactivos. La energía, el combustible, es materia orgánica y los microorganismos suelen ser bacterias anaeróbicas. O sea, como el lodo no fluye tanto como el agua, entonces ese tipo de celdas no está hecho como para cargarle manguera. Suele ser un poco más parecido a las pilas AA. Como que tienes esta energía y es la que tiene la celda. O sea, y hasta que no se acabe, tú tienes que reemplazar esa tierra para tener una buena energía. Bueno, suele ser lodo o una arena con gran cantidad de materia orgánica. Por ejemplo, tenemos nuestro primer ejemplo de una celda. Este es un producto que puedes comprar. Es un juguete STEM, o en español es STIM, que viene a ser de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son juguetes que es para, bueno, juguetes o actividades que son como justo didácticas para este tipo de áreas científicas. Esto está a la venta. Lo pueden comprar y vamos a ver este primer video como para que empecemos a ver cuáles son los componentes de la celda. ¿Todos van bien? Sí. Ahí vimos qué tipo de combustible, ¿no? ¿De dónde van a venir las fuentes del lodo? Entre más materia orgánica, mejor. Aquí empezamos a ver cuáles son los elementos. De nuevo tenemos una tapa. Bueno, también tenemos el contenedor. Aquí vamos a ver los electrodos. Bueno, aquí vamos el ánodo y el ánodo y cátodo. Vamos a utilizar, como vimos, mucho carbono. Entonces, el carbono puede estar en distintas presentaciones. Aquí vemos que son dos. En general son idénticos, solo se diferencian por el cable para que podamos identificarlo. Este juguete ya viene con un LED. Al final lo que es este experimento es que tú puedas ver el LED funcionar y, bueno, lo conectas con una aplicación para que puedas ver como qué está sucediendo, ¿no? Al final, como es un juguete educativo, te quiere dar más información. Necesitamos que este, necesitamos que sea un lodo. Entonces uno puede estar seco. Entonces se le agrega agua a nuestra tierra. Dice que ni tan mueda, ni tan seca. Estos van a ser el ánodo y el cátodo y se conectan para al final tener desde afuera como de donde agarrarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí primero se puso una capa de lodo, después se va a poner el que va a ser el ánodo, después se va a agregar más lodo y vamos a hacer como un sándwich. Vamos a agregarle el cátodo que va a estar arriba, más cerca del oxígeno y al final quitarle el exceso de agua. Estos cables, si vieron como cada platito se le conecta un cable y luego estos cables van a algún lado. Bueno, uno tiene como la carga positiva y el otro tiene la carga negativa. Y aquí viene como una parte que ya entonces ¿qué haces con esa electricidad? Pues ya hay muchas opciones. Esto genera muy poquita electricidad. Entonces, en general, los retos de esta tecnología es cómo aprovecharla. Porque tienes que tener o un gran número de elementos para producir suficiente energía o tienes que utilizar componentes que utilizan muy poca energía. Bien. Continuamos. Ahora vamos a ver la base planta. De nuevo, dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Estas están diseñadas para permitir un abastecimiento continuo de los reactivos porque estos provienen de la planta. La planta es la que produce la energía y luego consumen estas bacterias y luego ya tienes la electricidad. El combustible lo genera la planta quien lo cede a las rizobacterias. Rizo significa raíces. Entonces, son bacterias que viven en la raíz. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de base planta. Este proyecto Mosefem es de Fabián Felder. Vamos a ver la colaboración fue con el doctor Pablo Bombelli. Vamos a ver a este doctor en varios ejemplos. Este fue el primer producto que ya hizo encender un radio. El radio fue encendido durante cuatro minutos. Tiene diez celas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se empiezan a acumular. Si queremos más energía, lo que hacemos es tener más celas y las conectamos en serie y en paralelo. De esta manera aumentamos tanto el voltaje como la corriente. Bien. Ejemplo aquí, ¿qué hicieron operar? Bueno, se puede hacer operar un radio cuatro minutos o puedes tener permanentemente encendido este termibrómetro que de nuevo mide la temperatura, la humedad del ambiente y te da la hora. Entonces, ese tipo de aparatos consumen muy poca energía y es posible que no se sientan bastante. Órale, tenemos ahí un un león, o algo así. Agresemos. Ok, tenemos las cuatro. Ya vimos la cuatro, la cuarta tipo de celda. Son las fotos, celda de combustible y microbianas. Foto, celda, combustible, microbianas. También, dispositivo que puedo obtener eléctrica a partir de reacciones químicas. Están diseñadas como peceras o bioreactores. Permiten el sano crecimiento de algas o cianobacterias en su interior. Y pueden ver como aquí son unas bolsas con un líquido. Este líquido cambia de color porque es un distinto tipo de algas las que están en cada una de estas bolsas. Entonces, de nuevo, aquí, como en muchos ejemplos que vamos a ver, si aquí se te mueren las algas, un elemento del componente se muere y ya no va a producir electricidad. Es como esencial. Entonces, muchas celdas en general, más bien todas las celdas microbenas van a estar diseñadas para cuidar el desarrollo del ser viviente que está adentro. La energía la genera a las algas mediante la fotosíntesis y las bacterias la liberan durante su digestión. Entonces, igual que las plantas, las algas son el elemento que obtiene la energía del sol y después lo ceden a las bacterias. Entonces, pues ven, eso se parece en estos dos. Solo que aquí el componente, las algas vienen en un líquido y tienen como otro tipo de necesidades fisiológicas que las plantas. Bueno, ya vimos las cuatro tipos de celdas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos van bien? ¿Se me escucha bien? ¿Algún comentario? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿cómo van? Sí, perfecto, se escucha. Perfecto. Hawkins Innovation, ¿tienes una pregunta? No, bueno. Hola, hola. Hola. Dime, Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte, está súper interesante la charla. Es que, quería consultarte, cuando enseñaste la, el tipo de, de, la que venden como juguete, eso viene como un par de membranas, esas membranas de que están fabricadas, de que están hechas. Perdón, no se me está moviendo esto. ¿En cuál, en cuál tipo de celda, dijiste? La que venden como juguete, la que es base lodo, esa venía como con dos membranas redondas. Eso es carbono, es como un tipo de esponja de carbono, es como descarbón. Vamos a verlo por allá, lo podemos repasar después, pero sí, es un tipo de carbono. En general, vamos a ver por qué se utiliza tanto fibra de carbono o carbono en otras presentaciones, como es el grafito. Hola, buenas noches. Me enteré hace poco de la batería a base de algas que mantuvo por medio año encendido un microprocesador, puede ser. Aquí lo vamos a ver. Soy el que llegó medio tarde. Entendí bien el concepto, entendí bien el concepto solamente que cuando busqué los planos, que habían planos, sorprendentemente habían bastantes planos, encontré el ánodo de aluminio, pero no encontré el cátodo, no encontré de qué está hecho. Yo formo parte de un equipo que está en nacimiento de ingeniería aeroespacial, dedicado al ingeniería aeroespacial y a nuevas fuentes de energía y la verdad una fuente de energía basada en algas sería increíble porque aparte produce oxígeno y tiene todos esos beneficios, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ahorita, bueno, hay un link, encontré como la publicación donde hacen, se hace una publicación, igual ahí pudiera ser, no sé si la encontraste ahí, igual ahí puede haber más información. Puede ser. Claro, me vi la publicación original y mostraba el ánodo de aluminio, pero no mencionaba el cátodo, entonces, ¿cómo, de dónde, de cómo pasa la corriente de un lugar al otro? Esa es mi, o no sé, capaz que me estoy, que me perdí de algo, de algún detalle sobre eso, porque solo mencionan la verdad, es que no lo sé, el componente de aluminio, pero... Sí, sí, pero a ver, vamos a ver aquí al final y ahí en esa parte, como estamos al final de ese elemento, ya lo discutimos, ¿te parece? Ah, bien, genial, igual después lo repaso también en el canal YouTube, porque me interesa muchísimo este tema, muchas gracias, pauso audio. Bien, vamos a continuar, estamos aquí, bien, ya vimos cuatro tipos de celdas, ahora, un poco para que todos estemos en el mismo canal, en inglés, ¿qué está pasando? En inglés, celdas de combustible y microbianas es microbial fuel cells, y se abrevia MFC, va a haber una variación que son las base planta, vamos a verla como MFC, microbial fuel cells, fuel cells, base plant, y las fotomicrobial fuel cells son P de foto, microbial fuel cells. Ahí, dependiendo de los investigadores, hay algunos que ya están utilizando como esta nomenclatura, que son sistemas biofotovoltaicos, entonces van a ser BPV, estos se van a referir a cuando son base planta o las fotos, que son como las algas. Todos estos son sistemas foto-bioelectroquímicos, bueno, solamente, bueno, también los tres y cuatro, los lodo y aguas negras, bueno, de aguas con nutrientes, no son fotos, pues porque la energía, digamos que no viene de la luz, ¿no? Viene como de esta materia orgánica. Entonces, bueno, para que luego puedan buscar información y encontrarla. Vamos a ver cuáles son los componentes y cómo se construye una celda de combustible microbiana, base planta, que son las que en las que yo tengo más experiencia, y entonces para que vean de qué están hechas y que vean que pues tampoco no es, o sea, sí es ciencia, pero tampoco no está a nuestro alcance. Vamos a ver las generaciones que yo he realizado para el proyecto MOSVI, vamos a ver la primera generación. Bueno, aquí tenemos una foto, ya vimos que hay un contenedor, en este caso es un Tupperware, tranquilo, es plástico, el plástico nos ayuda porque es impermeable y es aislante eléctrico, entonces por eso se eligió. Con un contenedor de plástico rígido funciona muy bien. Ahora, aquí estamos viendo los elementos, esto es un diagrama de la celda. Vamos a ver que hay organismos, dos tipos de organismos, tenemos electrodos, que es la parte exterior de donde nos agarramos, digamos, en el interior tenemos dos cámaras principales, una que es donde están los organismos y otra que no lo hay, normalmente, y en ambas tenemos un ánodo y un cátodo, bueno, cada una tiene el suyo y de esa manera cada una forma una cámara, una cámara anódica y una cámara catódica. Para que se generen las cámaras necesitamos una membrana que separe una cámara de la otra, si no sería un gran cuarto, ¿verdad? Entonces ya con una membrana eso nos ayuda a separar ambas cámaras y tener un potencial eléctrico que se va a aprovechar. Bien, esto lo vamos a ver varias veces, no se preocupe. De hecho, vamos a empezar uno por uno. El organismo autótrofo, vamos a empezar. Aquí vamos a utilizar musgo, que son plantas no vasculares, significa que los árboles sí son vasculares porque tienen, digamos, venas para transportar nutrientes, los musgos no tienen. Por eso es que son pequeños y los utilizan porque tienen una capacidad regenerativa. Si se mueren es fácil que renazcan y tienen una nutrición autótrofa. Significa que ellos producen su propio alimento de cosas muertas. O sea, agarran aire, agarran sol, quien sí está muerto y lo producen en energía química. Ellos no tienen que comer algo que ya estuvo previamente vivo, ellos generan su propio alimento. Por eso es nutrición autótrofa. Necesitamos un elemento de estos en la celda para obtener energía química. Como no crecen tanto, no necesitan todo el alimento que producen durante la fotosíntesis, por lo que los cede a las bacterias que viven en la rizósfera. De esta manera, esta elección de planta creemos que le va a dar más nutrientes a las raíces, a las bacterias que viven en las raíces, pues porque no crecen tanto como por ejemplo un árbol. Un árbol necesita más elementos, más madera para su riquidez, el musgo no lo necesita. Entonces, tiene más energía que puede ceder. La humedad constante que necesita la planta facilita la conducción eléctrica. Entonces, bueno, debido a esto es que el musgo se seleccionó. Es valioso clasificar su musgo cuando lo recolecten, pero eventualmente el que van a utilizar es el que sobreviva. Entonces, no es tan importante como clavarse en todos los musgos que encontraron, más bien es cuál les quedó. Ahora, vamos a ver el organismo heterotrófico, que a diferencia de los autótropos, estos sí necesitan algo que ya estuvo comer, algo que digamos que estuvo vivo, podemos decirle, ¿no? Ellos no producen su propio alimento. Aquí tenemos las risobacterias de las bacterias electrogénicas. Ellas van a consumir alimento que produce la planta. Aquí vemos cómo estos filos, cómo se conectan con el resto de su contexto de las raíces. Las risobacterias existen para hacer una relación simbiótica con la planta. Las risobacterias, por ejemplo, de este lado tenemos risobacterias y de este lado no tenemos. Lo que pasa es que las risobacterias ayudan a digerir el suelo. Como nosotros tenemos bacterias en el estómago, también las plantas se ayudan de bacterias para ayudarles a digerir el suelo. El suelo puede estar muy duro, puede tener pocos nutrientes, pero las bacterias se lo comen y de una manera digamos que se lo van preparando a las raíces para que ellas después ahora sí puedan nutrirse y fijarse de ese suelo. Entonces se genera una relación simbiótica que es mutualista porque a ambos le convienen. Entonces entre más la planta se siente motivada a darle alimento a las risobacterias porque le conviene. Aquí vemos como unas imágenes. Esto es una raíz y aquí tenemos aquí está creciendo la risobacteria. Podemos ver cómo hacen familias. O sea, todo eso son risobacterias. Como que tengo muy sencillo de aquí algo. También tenemos otro tipo de bacterias que no son risobacterias pero también consumen y en ese momento de consumir liberan electricidad, liberan átomos, liberan electrones. Aquí tenemos como vemos que aquí esa es una raíz. Tenemos los pequeños filos de la raíz y vamos a ver cómo en donde hay cultivo de bacterias la propia raíz quiere estar más, aumenta su área en esa zona porque quiere, pues es una relación que le conviene. Entonces todo esto es algo que estamos buscando en el diseño de la célula. Ok. Vamos a seguir con el ándodo. El ándodo va a estar, es la parte que va a estar muy cerca de todo esto. Queremos recolectar la electricidad así que nos tenemos que poner en ese punto. El ándodo lo vamos a utilizar y también el cátodo lo vamos a utilizar fibra de carbono. Entonces se puede comprar así, en tela y la fibra viene porque está como tejido. Entonces bueno, aquí es una imagen escala. Tenemos, este es un cabello humano y aquí tenemos el tamaño de una fibra de carbono por lo que vemos que es muy pequeña. Está hecha puramente de carbono. Entonces vemos cómo generan una estructura hexagonal que se llama grafito y todo esto está, digamos que todo está ahí enredado, enredado en lo que son las fibras. Aquí vemos un close-up de la fibra. Vemos aquí como cada uno de estos cordones tiene muchísimas fibras. Este es el material para el ánodo y el cátodo. Es un excelente conductor eléctrico, por eso lo vamos a utilizar y no reacciona con el agua, no se oxida, material adecuado para ambientes húmedos. Tiene fibras muy delgadas por lo cual obtenemos una mayor área. Para hacerlo lo que vamos a hacer es, vamos a desmembrar la fibra, vamos a hacerla así como si fuera un cabello la vamos a a separar y es lo único que tenemos que hacer. Aquí le hacemos unos nudos a una zona para que no se desenrede todo y esta zona nos ayuda a conectarnos para que sea nuestro cable. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos el material del ánodo y del cátodo. Para amarrarnos vamos a ver los electrodos que vamos a utilizar la torrilla de acero inoxidable. Aquí vemos como la fibra de carbono se amarra. Lo vamos a prensar con unas rondanas. Todo es acero inoxidable, conduce la electricidad muy bien y aquí tenemos un empaque de neopreno para que no se salga el agua del contenedor. Y esos van a ser nuestros electrodos. Aquí están los electrodos, vemos cómo atravesaron el contenedor y exteriormente tenemos un lugar metálico de donde poder conectarnos. Bien, vamos a ver ahora la membrana. La membrana va a separar una cámara de otra. Es una membrana, la membrana de intercambio protónico que es lo que estamos buscando es una membrana semipermeable generalmente hecha de iómeros y diseñada para conducir protones mientras actúa como un aislante electrónico y barrera de reactivo. Recordemos que esto es un aislante electrónico me estoy adelantando aislante electrónico pero es semipermeable porque sí deja pasar los protones pero no sus electrones que es la parte electrónica del átomo podemos decir. Yo utilicé para este proyecto una membrana iónica esta membrana se utiliza cuando se hacen las diálisis se utiliza una membrana pero ustedes pueden utilizar papel de cocina que va a funcionar muy bien entonces y eso está muchísimo más al alcance de todos. Aquí la membrana es esta parte transparente que está sobre una cama de acero inoxidable. Aquí vemos estas bolitas estas esferas porque en este proyecto utilicé esferas de hidrogel en vez de utilizar como por ejemplo vimos el tesontle en este proyecto utilicé estas esferas vamos a ver este grito estas esferas son muy divertidas rebotan muchísimo son posicionantes están como húmedas entonces están muy divertidas estas las han visto probablemente en esta decoración floral se venden así como están bien pequeñitas y cuando se mojan se expanden muchísimo y tenemos este timelapse vemos como en el transcurso de una noche pues aumentan su volumen súper considerablemente es utilizado porque como no tiene una reacción no reacciona con elementos es como plástico entonces se utilizó como para que estuviera dentro de la celda y no interferiera con los fenómenos que ahí suceden es una referencia a un proyecto de la diseñadora Elena Mitrafanova se llama Moss Voltaics ella utilizó el hidrogel como un como el sustrato en el cual el musgo lo colocó sobre un tejido de fibra de carbono y entonces el musgo y sus raíces se van como se va uniendo todo esto en una masa como en un solo agregado y de esa manera ella busca de nuevo aumentar la conductividad eléctrica en general siempre vamos a buscar aumentar la conductividad para tener menos pérdidas y ya vimos que esto produce poca energía entonces hay que buscar obtener la mayor posible esto se puede bueno lo utilice porque también se puede rebanar aquí vemos las esferas rebanadas y vemos aquí como también hay algo entonces este proyecto estaba buscando simular esto replicarlo prácticamente ahora ya vimos todos los elementos ahora vamos a ver cómo se instala esta zona cómo vamos a poner el musgo y las bacterias en el ánodo pues bueno podemos limpiar nuestro musgo de la tierra que tenga queremos ser no queremos perturbar las raíces lo hacemos con cuidado vamos a queremos que el gusto del musgo esté justo arriba del ánodo entonces vamos a quitar como la tierra que puede estar ahí como de sobra al final no necesitamos tanta tierra necesitamos las bacterias aquí está el hidrogel una cama de hidrogel luego tenemos la fibra de carbono y luego tenemos el musgo aquí vemos cómo lo vamos instalando es muy sencillo simplemente ponemos la fibra de carbono después ponemos el musgo y ya hemos terminado mientras pasa el tiempo el musgo va creciendo y las raíces se van como conectando bien ya tenemos primero una capa de lo que es el cátodo tenemos tenemos agua tenemos las esferas tenemos la membrana luego tenemos lo que es ahora el ánodo y el musgo y miren aquí ya tenemos este potencial aquí estamos obteniendo casi .7 voltios de esta celda les enseño estos registros si ustedes hacen la suya ejemplo aquí yo hice varias y empecé a registrar cómo evolucionaba normalmente siempre tienen que empezar pueden empezar en negativo pero eventualmente tienen que subir rápidamente si por algo no está subiendo el voltaje es que hay algo mal con la celda por ejemplo esta naranja como que iba bien pero luego como que iba mal entonces aquí como que si no está aumentando es porque algo está mal en esa celda por ejemplo aquí está verde y va mal o se hizo una corrección es normal que pueda ir como a un negativo voltaje y empieza a subir entonces tarda como unos 2-3 días como para ver una tendencia clara de que si está funcionando o no por ejemplo aquí está rosa vimos que iba muy bien pero algo sucedió y entonces empezó a perder mucho voltaje probablemente este es el error más común que podemos encontrar cuando hacemos nuestras celdas es que la membrana aquí es un plástico que estamos en una vista superior aquí vemos que no está bien sellado por aquí puede entrar agua de una cámara a la otra entonces si no está bien sellada la cámara entonces ahí estamos perdiendo potencial eléctrico ahora si queremos esto fue una celda de base planta si queremos una con agua con nutrientes como el tipo 1 que vimos estas son más sencillas de hacer bueno también este es un modelo bastante como digamos que doméstico en un contenedor de vidrio buscamos que sea aislante eléctrico principalmente puede ser vidrio plástico vamos a poner el agua sucia aquí tenemos el ánodo estamos utilizando láminas de acero inoxidable tenemos dos una va al fondo y una está casi flotando dentro de estas a estas láminas le vamos a agregar fibra de carbono que es el mismo material que vimos y aquí buscamos que no hagan contacto entre estas dos porque sería un cortocircuito necesitamos un espacio significativo entre ambas entre ambos electrodos cátodos de ánodo porque pues para que no haga este cortocircuito aquí no va a llevar una membrana separadora por eso es que sí necesitamos que no hagan contacto para hacer para lograr eso aquí se le agregó pegamento para que estos hilos no se para luego cortar sobre esta misma línea y que no se separaran ok tengo que ir muchísimo más rápido ya vimos dos ejemplos aquí estamos viendo un diagrama de cada ejemplo aquí están las las podrían que ser son similares las bases lodo y las de agua con nutrientes porque tenemos ya como el combustible si está en contenedor es limitado y aquí estamos utilizando el ánodo va a ser el que está al fondo donde los microbios anaeróbicos van a ser como van a digerir el combustible mientras que en la base planta el ánodo va a estar arriba suele estar arriba que es porque estamos cerca de la bacteria y del musgo las plantas que es la que generan energía ok vamos a empezar a ver proyectos alguien tiene alguna duda esta duda respecto a este tipo de materiales este tipo de celdas van a empezar a ver proyectos y vamos a empezar a ver como que tipo de celdas la utilizan perdón yo tengo una consulta en cuanto a la membrana separadora dijiste que se podía usar una de uso médico ¿verdad? si esta es el si las membrana iónica membrana iónica ajá si es así donde hacen diálisis pues si ahí tiene que haber esas membranas esa membrana viene como un tubo como una manguera entonces lo que hay que hacer es cortarla y ya se abre entonces si hay un lado que es el bueno creo que es el interior es el que va a quedar hacia arriba si por algo no llega a funcionar pues entonces voltea consulto fibra de carbono al menos en mi país creo que es bastante o al menos no no tengo mucha idea de cómo conseguir no sé si hay algún lugar preferencial o hay algún lugar en el que se pueda encontrar fibra de carbono algún algo de donde se pueda reciclar al menos esa cantidad que mostraron yo lo compré en era una tienda especializada de fibra de carbono algo así como se utiliza mucho por ejemplo era una tienda especializada para gente que ejemplo hace recubrir bicicletas ¿no? quien hace como elementos que buscan ser muy livianos y muy fuertes utilizan fibra de carbono y le agregan una resina estaba muy orientada como a este tipo de clientes y ahí yo compré un metro cuadrado no, bueno un metro por 1.80 pero utilicé 20 centímetros o sea 20 centímetros me rindieron muchísimas celas porque viene es muy rendidor o sea es caro es un material caro es un material caro pero es muy eficiente entonces con que compres muy poquito vas a obtener poner muchos muchos hilos y cada hilo te abarca muchísimo ¿es eficiente hasta para una gran cantidad de corriente o se calienta rápido si es mucha corriente? nunca vas a llegar a que se caliente porque nunca vas a tener tanta corriente esta corriente estamos hablando de miliamperos miliamperes claro pregunto por un tema diferente de electrólisis por eso estoy preguntando por este material para para saber si muchísimo más voltaje y corriente ahí sí no lo sé yo creo no lo sé no sabría buena pregunta no lo sé yo creo que en el carbón se hacen temperaturas muy altas entonces yo creo que sí tolera como al menos que sí se caliente porque me interesaba bastante el hecho ese de que no de que no se oxida y la el acero inoxidable también es caro entonces gracias bien silencio micro seguimos con la presentación hola quería preguntarte ¿hay alguna manera para determinar la cantidad de pura de carbono que necesitamos en cada celda? estoy pensando yo creo que a ver quiero ver quiero poderme ver aquí estoy ahora sí me puedo por ejemplo si quieres hacer una celda de 10 centímetros por 5 digamos que es esto yo creo que es suficiente que tengas un cordón un cordón o sea separas un cordón y ese cordón digamos que tenga en general esta distancia yo creo que con que tenga esta distancia es suficiente entonces la distancia de lo largo el cordón y vimos entonces con eso ya porque eso bueno huele un poco más para que tengas como hacer un nudo cómodamente pero realmente es muy como después lo de silacha o sea eso va a hacer que se aumente bastante el área y de hecho no queremos hacer una capa tan si queremos hacerlo bien y dejar pasar agua y musgo porque esto puede ser una capa bastante impermeable o sea como es tan fino que si puede hacer que que por ejemplo yo podía poner agua al musgo y el agua no pasaba a través de la de la fibra de carbono desmenuzada digamos porque como que se compacta muy bien es muy fina entonces si rinde bastante o sea si yo creo que eso sería una buena esta distancia a lo largo porque eso se va eso se va a estirar digamos en esta longitud alguien pregunta ¿por cuánto tiempo dura la la alimentación de energía mientras mientras esté mientras vive la planta va a haber bacterias y va a continuar produciendo energía el elemento que puede fallar primero son las membranas separadoras ese elemento si tiene un tiempo de vida que por ejemplo la iónica es como de dos meses y me falta hacer pruebas de tiempo con la con el papel de cocina entonces ese es el elemento que primero falla entonces mientras si eso va a marcar digamos el tiempo de vida en el que al menos tienes que hacerle una mano vamos a continuar con los bueno tengo que primero compartir pantalla vamos a continuar con los ejemplos Tony perdón una última pregunta ¿puedo? ¿dale? ¿qué tal? soy Juan de Argentina de ODD Arquitectos te quería hacer una pregunta y disculpa la ignorancia ¿las bacterias son agregadas o ya están en el mismo musgo? ya están es como algo muy o sea si es importante así como buscar un musgo que existe igual ya más viejo que venga de un bosque de un parque que tenga ya tiempo de haber hecho como esta simbiosis si es un musgo que coloniza una pared tal vez va a haber menos bacterias entonces sí sí habrá que buscar como este ejemplar un poco más este más antiguo pero naturalmente las traen y si no las empiezan a desarrollar bueno si no hay muchas también se empiezan a desarrollar ahí entonces aunque haya poquitas se cultivan ahí mismo las pregunta las bacterias especializadas para esta clase de cosas ¿se pueden pedir en algún lugar se puede pedir por ejemplo en universidades sería un lugar para pedir cultivos de ciertas bacterias en específico para esto? Sí hay pero creo que sí es cuando si quieres hacer un experimento pues muy controlado sí hay y sí hay como bacterias identificadas más genéricas más modificadas y sí existen no estoy yo nunca le he pedido nunca he pedido unas como yo estoy en la parte como pues bueno soy diseñadora entonces no estoy no tengo como esa formación ni no he no he tenido la oportunidad de hacer un experimento riguroso para hacer una medición pero sí me gustaría pero este no suele ser digamos que necesario muchos muchos proyectos que vamos a ver no hacen eso realmente si utilizan las bacterias que que les llegan digamos naturalmente gracias mira como vimos ya vimos una buena parte de la presentación solamente que los ejemplos pues sí están muy interesantes aquí pero voy a verlo aquí si ven como no puedo igual como que no tengo el pack quizá el cursor bien ya a ver me voy a meter aquí ya porque no sé que está pasando ok ya estamos bien empezamos a ver a un investigador él es el doctor Pablo Conbelli él desarrolló varios proyectos en colaboración entonces él justamente es algo muy valioso como de estar en el laboratorio él logró como esta conexión con diseñadores porque entonces de esta manera se hace la se propaga el conocimiento de esta manera los diseñadores hacen un proyecto que capta más la atención la imaginación de las personas que un paper ¿no? un paper es como pues salió el paper y solo gente que está muy clavada en eso va a estar enterada pero si sale un producto que hace algo muy fantástico va a ser como llama la atención pues bueno él es una referencia tiene varias investigaciones hechas en este campo pueden buscarlo y ahí encontrar mucha información la primera colaboración que él hizo en ese sentido fue la mostable esta es un diseño especulativo significa que esta lámpara que está aquí no funciona pero es lo que hace es transmitirnos la idea de que es posible esto en el futuro si es posible aquí estamos viendo como si necesitaría muchas celdas de combustible para hacer funcionar esta lámpara pero si es vamos a ver al final un ejemplo de que ya es real una lámpara eso fue en 2011 después ya vimos el MOSFM que también fue el doctor Pablo con Fabián Felder en el mismo año tenemos a MOSVoltaics que aquí tenemos ya un proyecto de Elena Mitrofanova vimos como ella utilizó el hidrogel aquí ya estaba explorando como hacer ya muros verdes como hacer un sistema modular el cual permita que se instable y de esta manera estamos recolectando más energía eléctrica ya estamos ya está este proyecto ya está buscando como ya va a hacerlo como en larga escala la industrialización bueno es un libro muy interesante el que habla justo de de cómo como 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 diseñadores y los científicos pueden hacer como esta mancuerna importante que ayudan a las investigaciones tecnológicas en etapas tempranos de desarrollo a tomar decisiones a guiar bueno y aquí vemos el ejemplo que nos estaban comentando este es el último pues la más reciente el trabajo del doctor Bumbelli tenemos esto esto es una celda está aquí tenemos encapsulado cianobacterias esto logró funcionar durante 6 meses pero creo que ya lleva un año un chip ARM Cortex con un consumo aproximado de 0.3 micro watts hora o sea este este chip que estamos viendo está funcionando constantemente todo el tiempo y fue esto que tiene aproximadamente el tamaño de dicen que una pila doble A pero yo creo que tienes como dos pilas doble A está haciéndolo a funcionar entonces esto está como ya estamos empezando a ver como digamos pues estos experimentos ya están digamos validando que es posible no estamos está llegando a ver que este tipo de por qué se hizo esto está buscando como ya tenemos ya sabemos que ahora las celdas no son máquinas de poder no es que van a producir muchísima energía eléctrica pero lo que hacen bien es aquí estamos viendo este ejemplo funcionar constantemente regularmente y producir una cierta cantidad de energía que se ve muy valioso para los nuevos dispositivos que vienen siendo todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas todos estos sensores que están como que se están buscando implementar que midan todo que miden movimiento si hay radiación si hay luz pues son 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 elementos electrónicos que utilizan una batería y esta batería pues se termina y tú tienes que ir directamente y reemplazarla o tener un cableado pero no quieres tener como igual esos cableados hacen pérdida de energía pérdida de eficiencia entonces este tipo de tecnologías están siendo se está buscando justamente como empatarlas con este tipo de funciones con sensores que estén constantemente descendidos de bajo consumo electrónico y se está buscando como hacerlos operar con este tipo de tecnologías más o menos para esto es a donde va como este tipo de tecnologías hacia sensores ambientales de funcionamiento continuo aquí vemos aquí está el doctor y aquí tenemos aquí está la celda de tamaño ese bueno esto aquí aparte es que está encapsulado o sea significa que ahí está no hay que hacerle nada solo tiene que recibir la luz tiene que recibir iluminación y de esta manera es como pues un mantenimiento muy bajo y pues vamos a luego pues tienen los pues están todos está detrás de esto todos los temas ambientales ¿no? que es mejor un panel solar o algo que funciona con plantas bueno vamos a pasar vamos a ver una institución que es el IAC el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña está en Barcelona disculpe disculpe era para saber si ahora sí podía saber si tanto el ánodo y el cátodo estaban hechos de aluminio o solo el ánodo y el cátodo está hecho de otra cosa porque vi ese diagrama un poco más complejo cuando hice una investigación pero no no encontré nunca el segundo material si es que es un segundo material y no son los dos de aluminio ok no lo sabría no me he metido no me he echado el clavador solo encontré como pues sí lo que es esto yo creo que es lo mismo que tú viste que es la publicación y ya entonces pero no me he clavado para saber de qué material está hecho ahí te voy a callar ah correcto gracias ok entonces estamos en esa institución esta escuela es una escuela de pues de arquitectura pero tiene muchos sus estudiantes tienen varias carreras que son muy tecnológicas y sus estudiantes desarrollan proyectos que tienen que ver con ser de combustible y por eso es que aquí se han generado varios proyectos interesantes el primero que vamos a ver es biofotovoltaics panel system este estamos viendo también los paneles vamos a estar viendo aquí vamos a ver vamos a empezar con los links este aquí hay muchas muchas celas aquí se está buscando tener entre más celdas tengas como al final cada celda va a llegar a un potencial máximo de .7 .8 .7 .8 volts entonces si tú quieres tener más voltaje tienes que poner una conectar una más otra digamos que .7 .8 1.4 2.3 ya me estén pues entonces de esa manera es que se va sumando el voltaje entonces esto busca tener mayor número de celas para tener alcanzar mayores voltajes no sirve es mejor tener muchas pequeñas a tener una grande vamos a ver otro proyecto este se llama biocatalytic cell este también se hizo en la misma escuela aquí tenemos de nuevo al asesor al asesor Paolo Bombeli ejemplo en este panel estos son los paneles este tipo estamos viendo que digamos que es la celda tipo 4 que son las que utilizan algas aquí está generando 55 milivolts por panel vamos a ver vamos a ver ¿por qué no lo veo? lo que tiene muy interesante este proyecto es que gira tiene elementos que hacen girar las algas para activarlas y cuidarlas vamos a ver va a llover y se ve cierto y esta es la parte muy interesante esto hace girarse porque las algas por sus diferentes densidades pueden acumularse en ciertas zonas se pueden aplastar entonces girándolas permiten que se vuelvan a distribuir que los nutrientes se muevan que se oxigenen entonces por eso que esta es la parte muy interesante de este dispositivo bien cerramos seguimos este es otro super interesante este proyecto se llama comida y es un huerto urbano vertical biofotovoltaico significa que aparte de ser está hecho para producir alimentos comunitariamente pero además produce electricidad al mismo tiempo vamos a ver si están escuchando si si se escucha perfecto entonces regresamos acá y vamos a empezar aquí la producción de energía es innovador porque permite integrar una serie de tecnologías de la red del IAC que incluye la impresión 3D algunas sensóricas y electrónicas que son dentro de las plantas y sacar energía para nutrir este sistema que hace que esta pared es sostenible se autosostiene su energía es capaz de ser autogestionada comida es un proyecto innovador de un punto de vista social también porque es un proyecto de co-diseño de diseño junto con las usuarias y los usuarios y juntos con ellos estamos co-diseñando los módulos a nivel físico marcológico es el prototipo como lo vamos a imprimir en 3D lo diseñaremos juntos pero también el modelo de co-gestión de gestión comunitaria de cómo se gestionará esta huerta vertical en el espacio la idea con la jardinera ha sido atraer polinizadores y mariposas y sobre todo que hace un ecosistema y que funcione aquí vemos esa parte muy importante como ok estamos produciendo energía eléctrica pero los beneficios de utilizar esta tecnología van más allá de solo tener energía eléctrica es cooperar con la naturaleza y al utilizarla también estamos generando servicios ambientales como por ejemplo en este caso estamos buscando no solo la producción de comida sino es todos los beneficios a los polinizadores de la zona y vamos a ver dos empresas bueno en general son tres estas son empresas que esta empresa está en Barcelona y esta está en Holanda ambas están como haciendo algo muy similar insistan como son con súper competencia directa cada una tiene como un lado más comercial hacia el usuario y otro lado más hacia la industria hacia la agricultura bio por ejemplo tiene este lado que son estas macetas pues tiene esta parte que son como solamente son interruptores si tú tocas la planta la planta la luz se enciende o se apaga eso no es una celda de combustible solamente está utilizando o sea está utilizando como está buscando más bien si es una celda pero no está buscando obtener energía eléctrica lo que está buscando es encender como otro otro aparato pero al final esto sí se conecta a la red o sea la energía de la lámpara que aquí se enciende no viene de la planta solo se utiliza como un interruptor entonces tiene como está al lado un poco ya buscando salidas comerciales hoy pero tiene este otro que esto es un sensor para la agricultura según yo chequeé no iba a haber comerciales y no 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 vamos a ver esta otra 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 bien este video explica muy bien como las como las a donde va la industria esta es la empresa Bio les hicieron un documental de ellos un reportaje que vamos a empezar a ver aquí por ejemplo en un lithium-ion battery lithium-ion move from the negatively charged side of the battery the anode to the positively charged side the cathode this creates pre-electrons which move through a separate wire carrying an electric current from the anode through the device being powered into the cathode but instead of using an element like lithium Bio uses organic matter as fuel within the soil microorganisms feed on organic matter breaking it down in a process that releases hydrogen ions as well as electrons inside the Bio device there's a wire that transports the three electrons from the anode to the cathode powering the sensor in the process we're producing energy in a constant basis during day and night time it doesn't matter if it's rainy or it's a cloudy day they will produce energy Bio is not the first to make batteries from organic compounds bio batteries using enzymes that break down carbohydrates fatty acids and alcohol have been developed in labs for years many are introduced to the infamous potato battery demonstration in grade school which shows how the acids in a potato can be harnessed to power small lights or clocks there have also been a number of trials focused on producing electricity from their organic matter found in wastewater and using that to treat the wastewater itself in a mass adoption it all comes down to price and operational efficiency but at this point it becomes an issue of thinking about the cost of what those materials are that you're going to make electrodes with how you're going to wire everything together and just how efficiently you can make those things Much of Feo's tech is made from graphic, which is abundant and cheap, less expensive even than the materials used to build solar panels, which can also be used to power sensors, but take up more space and can only produce energy when the sun is shining. While single-use chemical batteries may need to be changed multiple times a year, Hidarte says that Feo's sensors can last up to 10 years and cost less than 1 euro as compared with more to 10 euro for sensors powered by chemical batteries. Many say that's what will truly make the difference. We have a growing audience that is very, very interested in saying, what can I do? What can my family do, my organization do to not only be sustainable environmentally, but first and foremost, economically, everybody says that they want to be helpful to the environment. But I think the biggest driver right now is economics. K&N Group is an agricultural organization that brings together different stakeholders interested in regenerative land management and farming practices. And it plans to test bio-sensors in its field later this year. Collectively. Yes. Okay. Here we go... So if you have a big group of sensors, and you want to put sensors, I mean, hopefully you have to take them off on board. And if you have a most of them, maybe you can send them off on boardание and you can do them on boardsetting they want them to. Y prácticamente te puedes olvidar de eso. Entonces, estos sensores están todo el tiempo prendidos y están como alimentando lo que ahora está de moda porque funciona, es esta mina de datos. Tener datos de todo para poder tomar mejores decisiones. Entonces, a eso se están como ahorita orientando mucho estas empresas a buscar generar sensores que permitan como ayudar a la agricultura principalmente. Ahí le dejamos. Esta, o sea, este video es un tantito viejo porque ya tienen ese que vimos a la derecha, que es como ya un sensor. Esta es la parte más industrial, digamos. Este es el sensor. 28 watts, digamos. Y así se ve. Entonces, bueno, esto es lo que está ahorita. Plan D está prácticamente lo mismo. Tienen ambas empresas, tanto video como Plan D, tienen como un área que está buscando como una parte más de diseño, de generar ambientes. ¿Cómo puedes tú generar un bosque? ¿No? Que sea un espectáculo visual, que tenga muchas luces ambientales, que reaccione con las pisadas de la gente. Usar sensores para que se enciendan estas luces, se enciendan música, poder tocar plantas y que pase algo. Es como un área que ambas están explorando. Y luego está la parte de la internet de las cosas en la agricultura. Plan D tiene como, está, ¿sabes? Como que también licencian su tecnología, que es bastante interesante. Como la, estaría muy bueno que nosotros igual podamos ir con ellos y decirle, oye, enséñame cómo usar tu tecnología, yo la quiero licenciar, igual hacer diseño un producto con ella. ¿Cómo lo están haciendo en Nova e Innova? Están haciendo, esta lámpara sí funciona con la energía que se recolecta de este producto. Entonces, al principio vimos la moste voltear a una mesa que todavía no podía prender la lámpara. Ya se está pudiendo prender, ahora sí. Diez años después, ya se está prendiendo. Sí, está en la parte interesante. Mi nombre es Ernesto Krobs, que vivo cerca de la celda. Es por aquí. Quiero que viera una parte de la celda. Y esta celda se colocada en un planter. Se diseñó el planter de una manera en la que se puede ver dónde empieza, que es en la red de las rojas. We made the maintenance even easier than a normal plant because of its water reservoir. The sign of the living light is the Benmo Ring. We've looked at the long-lasting, very qualitative materials, which would impact the environment as little as possible. This Benmo Ring... Y esa es la práctica que veo. Aquí está. Aquí vemos cómo podemos ver partes de su componente. Es una versión más antigua. Estos fueron los primeros cuatro tipos. Y bueno, ya vimos cómo la parte de... Pues más diseño, más industria, más dinero, más producto. Ahora vamos a ver cómo se puede utilizar esto para transmitir ideas. Este, yo no sé... Soy fan de Gilberto Esparza. Él es mexicano. Él lleva mucho tiempo trabajando con tecnología, con celda de combustible. Soy fan. Vamos a ver este video de plantas novedas. Esto es un robot que su tarea es limpiar ríos contaminados. Está increíble. ¿Cómo sale esto? Las plantas nómadas son entidades biocibernéticas dedicadas a proteger la vida. Articuladas por diversos organismos simbióticos, sobreviven en ambientes afectados por la contaminación del agua. Las zonas de desastre ecológico afectadas por la industria y los desechos de grandes centros urbanos en los que operan las plantas nómadas son sitios que representan un núcleo propulsor de enfermedades irreversibles y de un alto índice de mortandad. Las plantas nómadas actúan a través de la unión de distintas formas de inteligencia que en conjunto conforman una especie más fuerte proveída de comportamientos autónomos, toma de decisiones y voluntad propia. Se desplazan únicamente cuando necesitan de su alimento o ante la emergencia de alguna amenaza externa para evitar el movimiento innecesario y así autoconservarse. Su organismo se integra por un sistema nervioso, un sistema biodigestivo y algunas especies vegetales que antes abundaban en la zona y ahora habitan en las plantas nómadas. Su sistema sensorial les ayuda a reconocer el ecosistema y registrar datos que le permiten actuar de manera consciente, haciendo uso de un microprocesador que interpreta valores para tomar decisiones. Cuando las plantas nómadas encuentran agua contaminada, las succionan para almacenarlas en su sistema biodigestor y memoriza la dirección que las ha llevado hasta ese lugar para facilitar futuras jornadas de búsqueda de alimento. Después se desplazan nuevamente para encontrar un espacio donde protegerse de las crecientes del río. En ese refugio, reposan durante días para digerir el agua que tomaron. El sistema biodigestor de las plantas nómadas acelera el proceso de biodegradación del agua. Al usar celdas de combustible microbianas, realizan un proceso bioelectroquímico que produce electricidad y a la vez mejora la calidad del agua. En el agua contaminada residen múltiples especies de bacterias que se ocupan de biodegradar los desechos orgánicos y de transformar sustancias tóxicas. Las bacterias autóctonas del agua residual colonizan los gránulos de grafito y con su metabolismo liberan electrones que son capturados por un sistema de cosecha de energía para cargar un grupo de baterías. El único desecho de la planta nómada es agua purificada con la que se nutren las especies vegetales que habitan en ella. Los altos niveles de contaminación en el agua se reflejan en el aumento de la producción eléctrica dentro de las celdas. Este excedente es utilizado para emitir un canto que convive con los sonidos del ecosistema. Después de varios días, cuando las bacterias han consumido todos los nutrientes que había en el agua contaminada, la planta nómada completa su ciclo y vuelve a buscar alimento utilizando la energía que acumuló. Plantas nómadas es un proyectazo. Entonces, ahí se me ponía. Gilberto tiene como esta temática de explorar cómo la tecnología es como que generar nuevos escenarios en los cuales, por ejemplo, ya existen este tipo de seres que están limpiando el agua constantemente. Habla sobre esas problemáticas ambientales, sobre la contaminación, sobre nuestro papel como humanos. Hay muchos diálogos que él está teniendo con esos proyectos. Él tiene muchos más. Lo recomiendo muchísimo que le echen un vistazo. Siguiente proyecto. Se llama The Afterlife. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Auger toma esta pregunta y él propone un ataúd en el cual tiene unas celdas de combustible en el interior, abajo, y entonces los resfriidos orgánicos van a escurrir y van a ingresar a las celdas. Entonces vamos a tener más o menos como las celdas de lodo y se va a producir una energía eléctrica a partir de estos desechos, de estos restos orgánicos que van a juntarse en un capacitor y vamos a obtener energía eléctrica. ¿Qué significa esta energía? O sea, si esta energía estuvo, viene de un ser vivo, ¿es el uso de esta energía la vida después de la muerte? O sea, aquí estamos ya no hay ejemplos de cómo las celdas se pueden utilizar de maneras no prácticas, sino que nos hacen como debatirnos sobre qué significa estar vivo y muerto. Tenemos otro artista, Paul Grafón. Él hizo estos robots que están hechos de impresión 3D en arcilla. Entonces es un robot de lodo que funciona con una célula de combustible base lodo. Entonces digamos que es lodo que está empujando, es un robot de lodo que mediante lodo está empujando bolitas de lodo. Él está haciendo como una arrepia como si fuera un escarabajo de los escarabajos de lodo que empujan las bolas de excremento. Y él está haciendo esta analogía con estos robots. Entonces lodo, haciendo mover lodo, empujando lodo a través de un espacio. y es una instalación muy contemplativa. Tenemos aquí más. Cuando llegan a un límite, los robots pueden detectar cuando llegan como al límite la línea negra y ahí es donde dan vuelta. Y en general funcionan como un rato se mueven, se detienen, recargan la energía y se vuelven a mover. Más o menos así van a funcionar todos. Nuestro último proyecto de arte y diapositiva es este. Aquí está utilizando también celas de combustible, base planta, estamos viendo las plantas. y aquí está haciendo una granja de criptomonedas. Está este dicho de el dinero no crece en los árboles. Bueno, pues Michael dice y si, si lo hacen. ¿Sabes? Con esta, con la energía que obtiene de una de las plantas hace funcionar una granja de criptomonedas. Entonces aquí le está abriendo, hablando de debate sobre bueno, o sea, ¿de dónde viene el dinero? ¿Qué es sustentable? Nos está obligando a hablar de este tipo de tecnologías, sus aplicaciones y sus usos. ¿Sabes? Si pusiéramos un bosque a hacer criptomonedas valdría la pena el proyecto. Ya aquí, ya como hemos visto tantos ejemplos, ya empezamos a decir, ah, claro, ya estamos medio intuyendo dónde están los electrones, cuáles son los electrones, cuáles son los, el ánodo, dónde está el cátodo, los materiales que utilizan, por qué lo hacen. Y con este, terminamos. Hemos terminado, muchísimas gracias. Aquí están los links de mis cuentas de Instagram, también está Latinoamérica, para que nos estén siguiendo para ver las nuevas prácticas y charlas, cursos. aquí está este link a mi página web, tengo un apartado en donde iré colocando todos los recursos que igual ahorita vimos, respuestas a preguntas que ahorita tengan. Y bueno, igual iniciamos ya en la parte de comentarios, vamos a platicar un poco qué les pareció, si me expliqué bien. Muchas gracias, Paulina. Espero que si les haya gustado. Tengo una pregunta. Claro que sí. Tony, tengo una pregunta. Sí, ¿en quién empezamos a ver? si ya te... Sí. Cuéntame. Bueno, gracias, igual de vuelta, estuvo súper interesante. me gustaría saber en tu experiencia cuáles son los componentes de estas celdas que harían una diferencia, digamos, en la capacidad que tiene la celda para producir energía. Digo, a nivel material, ¿hay algo que se pueda ir mejorando para que la producción de energía sea mayor? Sí hay, pero es muy claro, que es el platino. El platino se utiliza en varias celdas y alimentos como catalizador o para algún elemento ya sea el anodo o el católogo. Entonces, ese elemento funciona muy bien, pero es súper caro y entonces pues pierde el sentido. O sea, muchas veces sí podemos obtener como podemos modificar muchas cosas para obtener más energía, pero ¿en qué momento queremos sacarlo del laboratorio y queremos hacer algo con eso práctico? Sí, podemos hacer un aparato muy eficiente, pero va a ser como bastante... va a resultar impráctico en un punto. Entonces, yo soy más en el sentido de decir, mira, no nos vamos a clavar con los máximos potenciales, vamos a conformarnos con lo que sea que nos dé una celda que utilice agua de la llave, que utilice el plástico, el que utilice la pelota, eso va a ser la celda que va a ser práctica y entonces esa la replicamos. Mejor irnos a una cantidad mayor de celdas, pequeñas, para que tampoco no sea, pero más bien es con ese dinero con el que te compras un gramo de platino, pues mejor, igual, vas a tener diez más celdas o vas a poder tener una celda, pero vas a tener el dinero para estarla manteniendo diez años, por ejemplo. Entonces, otro elemento es el agregar como potasio, potasio líquido se puede agregar como un potencializador para aumentar la eficiencia, pero también es un, todo esto es un consumible, significa que tienes que volverla a poner más. entonces, por eso también es un algo que puede ser impráctico en ese sentido. Ok, perfecto. Gracias. Mucho gusto. ¿Otra pregunta? ¿Otra persona ya? Pueden levantar la mano, pueden hablar. Creo que sería alguien. Pues ya está. Yo, yo, por favor. Yo también. Gracias. ¿Sabes de algún proyecto para obtener energía de hongos? ¿Hay algún intento con el misterio? Los hongos está la posibilidad de usarse como, o sea, ya vimos que queremos que el ánodo esté en contacto con las bacterias y las plantas raíces, ¿no? En general, en el ánodo se van a formar biopelículas, se le llaman como, en inglés es biofilms. Entonces, ahí en esa zona aumenta la población de las bacterias porque ahí es donde está sucediendo como los metabolismo. Entonces, ahí se hace, en general, esas zonas aumentan. Lo que se podría hacer con el misterio sería un tipo de misterio que ayude a que el ánodo y las raíces se hagan como más, más conductoras de electricidad. Entonces, si más que el hongo produzca electricidad, el hongo digiere. El hongo no es como las plantas que producen su propia energía. El hongo consume, digiere otros elementos. Entonces, en ese sentido, podría ser que nos robara nutrientes. Entonces, está como esta parte, pero, igual se puede explorar la parte del micello que genera una red para la distribución de recursos. Ahí podría haber algo interesante que creo que sí hay un potencial, pero no, ahorita no tengo identificado un proyecto que ya esté buscando, pues, experimentando con eso. Por ejemplo, podría ser que el hongo ayudara en un tipo de celda como la de lodo. Los hongos también sí necesitan mucha humedad, pero también hay un punto en el que puede ser demasiado y pudrirse, ¿no? Entonces, creo que la de una celda tipo lodo puede ser una que más se beneficia con hongos, porque igual que ayuda a digerir, porque ahí tenemos un combustible limitado que es el lodo, ¿no? Que es esta materia orgánica. Entonces, igual ahí podría haber como esa zona. Bien. Laura, ¿quieres preguntar algo? Sí, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta con respecto a lo que decías de que es más conveniente que haya muchas celdas chiquitas con respecto a una más grande, ¿no? ¿Hay algo teórico en base a esto o es experimental? ¿Es prueba y error y vas probando tamaños? Es la distancia. Como no tenemos elementos eléctricos, si tenemos una gran celda, imagínate, voy a exagerarlo, un tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? Es así de gigante. Bueno, para que la energía de un extremo de la cancha se desplace el otro es muy largo, entonces hay mucha pérdida por la fricción, por la resistencia. Entonces, es por eso que buscamos mejor tener celdas pequeñas, porque una vez que sale de la celda, ya podemos empezarla a conducir en un cable metálico, digamos, que son muchos mejores conductores. Entonces, por eso es que funciona bien en celdas pequeñas. Por esta, como por la baja conductividad de estos materiales donde está la celda y lo que está dentro, que suele ser, es agua, es tierra, son plantas, son bacterias que, si bien todo es conductor, no es lo mismo con metal. Entonces, por eso también es que, por eso también hay un potencial limitado. Tenemos, si pudiéramos tener un mayor amperaje en una celda de cualquier tamaño, vamos a llegar a un potencial de entre 0.7, 0.8 máximo. Pero, si tenemos una celda más grande, vamos a tener el mismo potencial, pero sí podemos tener más corriente. Entonces, es como una realidad, como que, pero va a estar limitado por el potencial. Entonces, esta, es conveniente tener muchas pequeñas y entonces tú decidir, mira, tengo más opciones para decir, quiero, si tengo en total 20 celdas, puedo juntar 10 y 10 en paralelo y en serie, o sea, punto 1, otra, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, en serie y junto hago lo mismo con otra y entonces tengo 2 en paralelo. De esa manera yo puedo tener como, pues, un mayor voltaje y corriente, pero podría decir, no sabes qué, mejor prefiero aumentar la corriente y bajar el voltaje. Entonces, ahora en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, voy a tener 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y de esa manera igual voy a tener menos voltaje pero más corriente. Entonces, entre más celdas tenga, tengo como la posibilidad de hacer diferentes configuraciones que se adecúen, muy importante, a lo electrónico que quiero hacer funcionar. Nosotros vamos a tener como un deseo, un objetivo de hacer funcionar un reloj, un pequeño motor. Entonces, ¿qué voltaje y amperaje necesita ese motor? Pues podemos ir como no queremos pasarnos tampoco, entonces podemos ir como eficientando el número de celdas para que nos entreguen la cantidad de energía que más nos conviene. Eso ayuda también tener más celdas. Muchas gracias. Aquí estamos. Un mensaje del de Vier Gutiérrez. Te parece muy interesante. Qué bueno que te gustó. ¿Alguna otra pregunta? Quiero darle muchas gracias a Latinoamérica, a Karin, por ayudarnos aquí a contarnos, a invitarme a platicar. Muchas gracias. Espero que me sigas invitando. Yo encantado. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que sí lo hayan entendido como... Que hayan aprendido, que ya ahora sepan que es una celda de combustible y cuando vean un proyecto con celdas ya pueden decir, ah, mira, eso utiliza plantas, eso utiliza lodo, eso utiliza aguas con nutrientes y eso utiliza algas, ¿no? Igual con eso ya... Creo que con eso sí se pueden ir todos y bueno, este... Estemos en contacto, síganme para... Quiero subir recursos, quiero subir un modelo de celda pues open source para que todos puedan tener como acceso a un modelo de fácil repetición que puedan imprimir, que puedan hacer en sus casas y que les permita desarrollar productos, arte, lo que tengan en mente. Si tienen alguna duda me pueden escribir, están en donde encontrarme y yo les respondo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron aquí. Me voy muy contento. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Correcto. Gracias. 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 Gracias.